Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Bueno amigos, en el vídeo de hoy quiero enseñarte una verdadera bestia de teléfono indestructible, el cual ha salido recientemente al mercado con una tremenda equipación tecnológica a nivel de estructura ultra resistente, sistema tecnológico mejorado para una mayor eficiencia y rapidez y lo mejor de todo con una autonomía única en el mundo hasta la fecha. Así que te invito a que veamos en este vídeo las impresionantes características más destacadas que trae este nuevo modelo de teléfono a prueba de todo. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios te estaré dejando el enlace directo de nuestra web oficial en donde podrás ver este y muchos más modelos en ofertas. Este imponente y nuevo teléfono a prueba de todo, el Doogee VMAX Plus es una increíble máquina que de entrada cuenta con el último sistema operativo Android 14, lo cual presenta funciones de privacidad y seguridad de vanguardia que te ofrecerá una variedad de opciones de configuración personalizadas para satisfacer tus necesidades de protección de privacidad. Viene dotado de una imponente pantalla IPS Full HD de 6,58 pulgadas acompañado por una tasa de refresco de 120 Hz con el fin de que puedas disfrutar de una experiencia visual inmersiva y colores vibrantes. Además esta alta tasa de refresco garantizará una visual mucho más fluida y dinámica, que combinada con los asombrosos 36 GB de memoria RAM DDR5 podrás despedirte de los cuellos de botella en el teléfono y permitiéndote de esta manera cambiar entre aplicaciones sin el mayor esfuerzo, navegar fluidamente por trabajos pesados y ejecutar juegos y varios procesos a la vez sin presentar retraso alguno. El almacenamiento por su parte tampoco será una limitante en este gran teléfono, ya que está equipado con una increíble capacidad de almacenamiento de 512 GB con el fin de que puedas guardar tu impresionante colección de fotos y videos de alta resolución, aplicaciones, juegos y demás contenido favorito. Con la opción de ampliar su capacidad de almacenamiento mediante un uso de una tarjeta micro SD puedes agregar hasta 2 TB de almacenamiento adicionales. El sistema de cámaras por su parte también viene con mejoras significativas en esta nueva versión, contando con una cámara principal de 200 megapíxeles, la cual incorpora funciones de inteligencia artificial más avanzadas para la fotografía, que mejora la resolución de las imágenes ampliadas, dando como resultado imágenes más nítidas y detalladas al analizar y fusionar puntos característicos de múltiples cuadros. Con la cámara de visión nocturna de 20 megapíxeles, que a través del procesamiento de algoritmos, la fusión de imágenes de múltiples cuadros, la mejora de brillo y la reducción de ruido, le brindan una experiencia nocturna incomparable. La cámara macro y gran angular de 8 megapíxeles permiten obtener una increíble fusión, donde podrás experimentar los detalles más minúsculos de sus sujetos, revelando un nivel de belleza completamente nuevo, además de ofrecer un campo de visión mucho más amplio con el mínimo esfuerzo. La cámara frontal de 32 megapíxeles de última generación permiten que tus selfies nunca sean las mismas. Cada clic que realices te garantizará una fascinante colección de autorretratos nítidos, claros y vibrantes, que muestran tu belleza en su forma más pura. A nivel de protección, este modelo de teléfono cuenta con certificación IP68, IP69K y certificación de grado militar. Con un exterior resistente y componentes reforzados, ha sido capaz de resistir a múltiples pruebas de caídas en todas las caras, esquinas y bordes, como también lo hace totalmente hermético contra el agua, la humedad, el polvo, la arena y demás. Pero el mayor atractivo que hace único a este modelo de teléfono es su imponente y enorme batería de 22.000 miliamperios por hora, asegurando la mayor eficiencia energética y entretenimiento móvil sin interrupciones durante largos periodos de tiempo y de manera continua. Además, con la capacidad de carga rápida de 33 vatios, se carga al 80% en aproximadamente 3 horas. Además, con la función OTG, permitirá cargar a otros dispositivos inteligentes de manera contundente. Entre otras funcionalidades destacadas que integra este modelo y eficiente dispositivo, encontraremos un rendimiento espectacular y de alta calidad en su sistema dual de altavoces. También podrás experimentar una mejor avanzada en su conectividad con las increíbles velocidades de Wi-Fi 6, que ofrece una cobertura de señal más amplia, una penetración de señal mejorada y una mayor duración de la batería. Podrás contar también con el avanzado sistema de navegación, que te garantiza una precisión incomparable y proporcionando direcciones precisas a tus destinos favoritos. Otros aspectos importantes con los que cuenta este indestructible teléfono es su reconocimiento por huella dactilar y facial para el desbloqueo del dispositivo. Es compatible con soporte de dos tarjetas SIM 5G, tarjeta TF, kit de herramientas digitales, conectividad sin esfuerzo con NFC para pagos, control de gestos inteligentes y muchísimas más mejoras y funciones novedosas que podrás ver con más detalles al ingresar en el enlace directo que te dejaré abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios con el fin de que puedas ingresar en nuestra web oficial en donde verás este y muchos más modelos en ofertas.